Nos vamos ahora a la provincia de Monteplata, donde también denunciaron varios males durante la celebración del Día de la Virgen de la Alta Gracia. Elín de la Cruz nos cuenta de qué se trata. Al celebrarse hoy el Día de la Santa Patrona del Pueblo Dominicano, cientos de feligreses acudieron a la parroquia del municipio de Peralvillo en Monteplata a venerar su imagen. Momento que fue aprovechado por el cura parroco Cesario Núñez para lanzar duras críticas al gobierno que preside el licenciado Danilo Medina. Es bochornoso y doloroso poder tener presente situaciones como esta en un país donde la delincuencia, la corrupción, la falta de responsabilidad por parte de las autoridades es prácticamente nuestra marca país. De igual manera dijo que a pesar de que la provincia de Monteplata es una de las provincias colindantes con la capital, esta sigue abandonada a su suerte. Que a pesar de ser la de mayor colindancia con la capital del país, sigue siendo una provincia abandonada a su suerte, produciendo riquezas pero al mismo tiempo empobreciendo a sus pobladores, porque ni siquiera tenemos vías dignas de acceso a nuestros lugares de trabajo. Cada año feligreses de todo el país llegan al municipio de Peralvillo a cumplir sus promesas o sencillamente a tocar la imagen de nuestra Santa Patrona, la cual apareció en un árbol de naranjo en 1879. Desde el municipio de Peralvillo, el IN de la Cruz, NCDN.